No, de aquí pinche medio día con este güey Ahí está Robertinho, su güey, a ver los tres ahí No, 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 bájale más Ya está el perro Fuimos a la despedida de su entero Jala la guitarra, jala la guitarra güey A la escupo amor Bien Música Me pareció muy interesante, no es sencillo Y pues estoy muy emocionada Ya queremos terminar la grabación para ver los resultados ¿Está bien? Música 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 Es que hubieras hecho, hubieras aventado otra. Oye, es que no entiende. No, 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 no. 3, se volvieron a meter la toma. ¡Toma, pendejas! Vale. Ay, jefe. Hola, ¿qué tal? Este es nuestro último día de grabación. Acabamos por fin. 13 minutos más intensas. Esperemos que les guste. Ahorita vamos a grabar el ritual donde van a quemar a la witch. A la ruta. ¡Witch! ¡Witch! ¿Sería? ¡Witch! ¡Witch! Espera, ya, voltea, voltea. Ya, ya, ya. Aquí hay calidad en 2016. ¿Cómo lo ves aquí? Haciendo la witch de burbuja ahora. ¿En qué lado? ¿En qué lado? ¿En qué lado? Espera, no vale. Ya salte, ya salte. ¿En qué lado? ¡Ahora! ¡El camino es el primero! ¡Witch! ¡Witch! ¡Morras! ¡Tenien que dar mi vestido! Ahí van a comprar. 2 minutos, 2 minutos, 3 minutos. 3 minutos, 3 minutos, 2 minutos. 2 minutos, 3 minutos, 3 minutos. 2 minutos, 3 minutos, 3 minutos, 3 minutos, 4 minutos. 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 4 minutos, 4 minutos. Se ve real, se ve real Se ve real Ok, igual, vamos a repetirlo Saludos banda Somos Caligatum, ya finalizamos el video De nuestra edición Dante El primer video clip que tenemos Se pusieron muchas trabas en el camino Iban a ser dos sesiones Se extendieron a tres Ya son casi las tres de la mañana Y vayamos terminando ya Salió todo, salió todo Como quisimos Ya nos vamos muy bien, mucho profesionalismo Por parte de todos Y aquí andamos Y nos vamos a parar Nada, nos esperamos que les guste el video Que va a salir Dante Y nuestros canales de Mazda Sinaloa, Guadalajara, Santa Cruz Toda la república Tepic, Tepic, Tepic Terminamos Pa Ahora otra palpa Sinaloa, Guadalajara, Santa Cruz Tepic, 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 Tepic Sinaloa, Guadalajara, Santa Cruz Gracias por ver el video.